Y yo que creía en tus palabras de amor Y que en el mundo eras lo mejor Que eran mentiras, mi cuenta me vi Ahora tarde comprendí Como ave llegaste en mi balcón Buscando refugio o una estación Me diste el veneno de una ilusión Y yo como tonta, baby Y me he quedado llorando Buscando alguna explicación Y ya no valdrán mis diantos Serán lágrimas del corazón Tu amor de flor Soy lleno y hermoso y fugaz Como dura una flor Tu amor Tu dulce como melodía Sublime como una canción Tal vez mi mente lo comprenda Y lo que le diré al corazón Todo acabó Como ave llegaste en mi balcón Buscando refugio o una estación Me diste el veneno de una ilusión Y yo como tonta, baby Y yo como tonta, baby Y me he quedado llorando Buscando alguna explicación Ya no valdrán mis diantos Serán lágrimas del corazón Tu amor de flor Tu amor de flor Fue lleno y hermoso y fugaz Si todo acabó 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 Si todo acabó